Suministros Hosteleros Vegabaja. La eficacia de su negocio depende de unas buenas instalaciones y de un perfecto equipamiento. Suministros Vegabaja pone a su disposición un gran abanico de enseres, maquinaria, mobiliario, menaje y con servicio técnico a su disposición. Con más de 35 años de experiencia en el sector, encuéntranos en suministrosvegabaja.com y en Calle Alicante número 7, Orihuela. Oído Cocina, tu programa gastronómico de la Vegabaja, con el patrocinio de Suministros Hosteleros Vegabaja. Hoy en Oído Cocina visitamos de nuevo Almoradí para ver cómo terminaron las jornadas gastronómicas de la olla. Y el pasado domingo le tocaba el turno de presentar su menú al restaurante Ciudad Deportiva. Y como siempre, sorprendieron a los comensales con sus propuestas. Ada nos explica de primera mano en qué consistía el menú. Es una milhoja, un solomillo wellington, entonces lleva el solomillo, un poco de mostaza y unas... Es como una mezcla de setas, champiñón, una cebolla, una chalota y un poco de foie. Lleva el solomillo wellington. Entonces, luego llevamos otro hojaldre que lleva verduras caramelizadas y dorada a la plancha. Luego está la ensalada, que lleva una mezcla de brotes y de hojas. Y luego lleva unos frutos secos y una fruta también, mango y manzana. Luego está el cocido, las pelotas, sí, nosotros el cocido de pato, pues las pelotas. Y luego pues la carne, los garbanzos, las patatas, pues el cocido. Y luego llevamos tres postres, pero de alcachofa. Que si os acordáis os lo comenté cuando lo de la jornada de alcachofa. Entonces he hecho un pan de calatrava con alcachofa y la almohábana. Luego he hecho una milhoja que lleva una mousse de alcachofa y unas grosellas. Y luego he hecho un... que ayer nos llevamos el segundo premio de la feria de agroalimentaria, la primera feria agroalimentaria, con mi sobrina Raquel y yo, que participó. Entonces hicimos unos profiteroles, pero con harina de alcachofa. Que las sacamos de las hojas deshidratadas. Y luego pues muy trituradas, hasta que conseguimos la harina de la alcachofa. Entonces lo mezclamos con un poco de harina de trigo. Hicimos los profiteroles. Y también las rellenamos con la mousse de alcachofa y las grosellas. Y vamos, estamos contentas porque nos hemos llevado el segundo premio. Hicimos los profiteroles. Entonces había un concurso, sí, participaba también la Universidad de Orihuela. Que yo por eso participé, porque mi sobrina es estudiante de allí. Entonces, pues al pedirme la ayuda, pues participó, aunque claro, el mérito es de ella. No... el mérito es de ella. Entonces, lo único que eso, estuvimos las dos representando. Y vamos, se hizo eso. Sí, yo para mí, o sea, para mí, yo al principio, los primeros años cuesta un poquitín. Porque la verdad es que los primeros años no te conoce la gente y no... Y casi, casi más. Bien te desanimas, pero porque, vamos, les quiero dar aliento a los que han empezado este año. Pero, o sea, todos los años la gente te conoce, empieza a... te reserva. Y cada vez hay más, o sea, cada vez viene más gente. Y nosotros, pues hasta... tenemos 52 y hasta 52. Yo más gente hoy, por ejemplo, ya no puedo... ya no puedo tener. Pero, vamos, está bien. Para mí está muy bien. Es un logro. ¡Gracias! ¡Gracias! Mis especialidades son los arroces, te dije. Bueno, ahí tengo varios tipos de arroces y varias... Luego también los cocidos, también los trabajo bien. Y, pues, no sé, cosas a la plancha, carnes a la plancha, pescados también, rellenos. Rellenos me refiero, pues, por ejemplo, con hojaldres, en papillote, no sé, hay mucha variedad. El pescado también lo trabajo bien. También, sí, cazuelas de mariscos, no sé, hay... vamos, que se puede... Sí, y sí, pero más bien la tradicional. Para mí más bien es la tradicional. Y, bueno, y la gente, pues eso, se puede encontrar, pues cada vez eso, metemos algún producto nuevo. Y yo casi siempre, casi siempre trabajo... bueno, casi siempre, siempre trabajo el producto que hay de temporada. O sea, ni los que traen de fuera de... igual, pues no sé, ¿qué te diría yo? Pues en verano, por ejemplo, no hay naranjas nuestras. Pues las naranjas que traen, por ejemplo, de Sudáfrica o de Iberoamérica y tal, no es por nada. Pero, pues no sé, pues no trabajo. Pues hago, prefiero hacer, pues otro tipo, las frutas de aquí, que tenemos tantas frutas. Pues en vez de hacer zumos de eso, pues puedo hacer zumos de... o licuados o helados o, no sé, que introducir. Y luego, pues las verduras lo mismo. Si no hay, por ejemplo, aquí alcachofas, que luego ya son... y parece que no se trabaja tan bien esa alcachofa, pues se deja de hacer la alcachofa y, pues se hace, pues las verduras típicas del verano. Que también hay, y vamos, y también sale todo muy bueno. Pero vamos, cuando está la alcachofa hay que aprovechar la temporada de la alcachofa. ¡Gracias! Antes de acabar el programa de hoy, queremos pasar... ...por la plaza del Ayuntamiento de Almoradí, para ver el ambiente de la primera feria agroalimentaria, donde hubo multitud de talleres y cursos para todos, y donde se pudieron potenciar los productos de nuestra zona. Y hasta aquí el programa de hoy. Mañana volveremos con más gastronomía, aquí, en Oído Cocina. Oído Cocina, tu programa gastronómico de la Vega Baja. Con el patrocinio de Suministros Hosteleros Vega Baja. Suministros Hosteleros Vega Baja. La eficacia de su negocio depende de unas buenas instalaciones y de un perfecto equipamiento. Suministros Vega Baja pone a su disposición un gran abanico de enseres, maquinaria, mobiliario, menaje y con servicio técnico a su disposición. Con más de 35 años de experiencia en el sector. Encuéntranos en suministrosvegabaja.com y en Calle Alicante número 7, Orihuela. Restaurante Punto Caliente, en Benejuzar. Un rincón exquisito donde disfrutar de las mejores experiencias gastronómicas. Desde los platos más tradicionales hasta los más innovadores, con multitud de referencias en vinos. Salones para pasar momentos con la familia, pareja, amigos y para todo tipo de celebraciones. En Restaurante Punto Caliente estamos siempre pendientes de ti. Ven y conócenos. Estamos en Benejuzar, en Avenida de las Canteras, número 46. Escayolas Albertus, más de 40 años especializados en el sector. Producción de prefabricados de Escayola, con la última tecnología del mercado. En Escayolas Albertus fabricamos, almacenamos, comercializamos y distribuimos nuestra amplia gama de productos. Distribuidor oficial de la marca Nau. Nos adaptamos a las necesidades del cliente. Encuéntranos en Avenida Orihuela 32, Redobán, Alicante. Pañería y confecciones García Molina. Toda la moda para caballero con las mejores marcas. ¿Tienes una boda, comunión o evento y quieres vestir bien? Pañería García Molina es tu tienda de confianza. Con los mejores detalles para comunión. Y por supuesto, los mejores regalos para el Día del Padre. Redgreen Orihuela, estrena copistería con fotocopias y fotos a todo color. Con precios muy competitivos. Redgreen, su tienda especialista en reparaciones de móviles, tablets, portátiles y PC. Y también iluminación LED, con ofertas y calidad-precio garantizado. Así como contratos de internet para empresas. Estamos en calle Valencia número 2, Orihuela, junto a La Glorieta.